Este sábado 14 de octubre tendrá lugar la sexta edición de TEDx Managua en el Centro de Convenciones Olof Palme. Y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros su director Juan Cuadra. Juan, gracias por acompañarnos. Un placer. Juan, la nueva edición de TEDx tiene el lema Reconocer. ¿Qué quiere decir Reconocer y qué es lo que quiere Reconocer TEDx en Nicaragua? Cuando estábamos planteando los temas, me gustó mucho el hecho de tomar la palabra Reconocer como una iteración de conocerse, volver a conocerse. Y me parece que mucha gente acá en Nicaragua y en el mundo en general siente que a veces se las sabe todas, que ya muchos temas están cerrados o que son cosas de alguien más. Creo que es importante que como sociedad de Nicaragua nos tomemos la oportunidad de volver a ver estos temas, como el medio ambiente, como nuestra infraestructura, como nuestros temas personales, la educación, y volver a replantearnos y decir qué estamos haciendo mal y qué podemos cambiar. ¿Qué temas están acometiendo en esta ocasión? Siempre hay un abanico muy amplio, pero ¿cuál es, digamos, el tema que a vos, como director de esta nueva edición de conferencia, te llama más la atención o quisieras compartir más? Ok. Siempre, como decimos, tenemos una gran gama de ponentes y la idea es crear variedad para que siempre alguien se enganche con algo, aunque necesariamente no todos se van a enganchar con todo. Pero para mí en lo personal, por ejemplo, me interesa mucho una charla que va a dar Alberto Sánchez. Alberto Sánchez es un escritor que también es psicólogo y viene a hablarnos un poco de un tema bien personal. Él plantea que la memoria, las memorias que nosotros guardamos y escogemos recordar, se vuelven al final una gran reflexión a nuestra personalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces tuviste una infancia que tuvo muchos problemas, pero también tuvo muchos positivos, pero por alguna razón escogés las memorias negativas. Entonces eso tiene un impacto en tu personalidad y luego vos creces siendo una persona tímida a veces, una persona con problemas. Porque vos elegís ignorar cosas buenas que te han pasado en el pasado. Entonces creo que ese tema de cómo poder desbloquear tu mente y saber que a veces las memorias selectivas que nosotros tomamos no nos tienen que definir y nos pueden liberar un poco de esa prisión y poder ser más de lo que nosotros nos creemos a veces. En esta edición tienen nueve conferencias. Entre ellas tienen un invitado internacional, el costarricense Federico Villalobos, que tendrá la conferencia Infraestructura, una pasión ciudadana. ¿Eso tiene que ver con el entorno urbano, con la vida en las ciudades? ¿Cuál es el tema de Villalobos? Villalobos, sí, es un tema urbano definitivamente. Él es un especialista, es un economista que tiende a tener muchos segmentos de infraestructura en CNN. Y bueno, lo que él viene a compartir es que a veces pensamos de que la infraestructura es algo que alguien más tiene que resolver por nosotros, algo que le toca al gobierno, algo que está fuera de nuestras manos. Sin embargo, él viene un poquito a reemplantearnos eso, de que la infraestructura es un problema, es un tema completamente ciudadano. Es nuestra ciudad, nosotros estamos pagando por estas cosas que se están haciendo y tenemos que tener una voz y tenemos que tener cierto pulso en lo que estamos haciendo. Y que no dejar que a veces, dejarnos llevar por lo que son proyectos grandes, que son cosas que miramos bonitas, que se están cambiando en la ciudad. Y ver que si en verdad nuestra ciudad hay para mantener esas cosas que estamos creando. Que además son cosas que definen la calidad de vida de las personas. Definitivamente, algo que él plantea es que a veces no lo vemos, pero la infraestructura está desde que nos despertamos hasta que terminamos. Nos levantamos, nos bañamos con el agua que nos llega a la casa, encendemos la luz, tomamos una carretera o tomamos un carro, tomamos un avión. Y este es un tema muy sentido además en este país, donde la capital básicamente desapareció con el terremoto y nunca fue reconstruida y ha ido creciendo desordenadamente. Sí, diría yo que estamos reconstruyendo ahorita, ¿verdad? Y viene el plan que acaban de sacar hace poco de Japón, ¿verdad? De hacer diferentes proyectos para la ciudad. Y yo creo que es momento que los ciudadanos vengan a decir, ok, ¿cómo podemos involucrarnos? ¿Cómo podemos estar claros de lo que estamos haciendo como ciudad, como país? Otro de los temas que están acometiendo en esta edición tiene que ver con emprendimiento. Tienen una conferencia de Marcos Lacayo Bosch que ha estado acá en este programa. ¿Qué tan efectivo es el tratar estos temas en plataformas como esta? ¿Vos sentís que motivan a los jóvenes a buscar nuevos conocimientos, a realizar sus propias ideas en el mundo real? Definitivamente. De hecho, no sé si esto estaba contemplado, pero nosotros traemos a la mayoría de nuestra audiencia de toda Nicaragua. Tenemos invitados, becados, por su liderazgo y desempeño académico y voluntariado en sus ciudades, desde Bluefields, León, Chinandega, Boaco. Y los traemos al Trexman Agua. Muchas veces estos muchachos antes no habían venido nunca a la capital. Con la idea de que lo que estamos haciendo y el contenido que estamos creando y las charlas que estamos poniendo en escena, puedan impactarlos a ellos de cierta manera y que ellos puedan traer estos conocimientos y lo que sea que sacaron de ellas y llevarlo a sus ciudades y poder aplicarlos. Por ejemplo, Marco es nuestro ponente este año de innovar, de cómo innovar y ser curioso. Y él viene a darnos su ejemplo y sus pasos que él tomó para poder innovar y llegar a un punto donde puede crear algo de valor para los demás. Y para que la gente se pueda enganchar con eso y decir, ok, ¿cómo puedo yo replicar ese proceso para resolver mis problemas en mis comunidades? También tienen a Yasser Morazán, que es un videobloguero muy activo y que no teme tratar temas políticos. ¿Por qué los jóvenes tienen temor de involucrarse en la política? ¿Esa es una tendencia que ustedes quieren analizar? Sí, de hecho es parte de lo que viene a Yasser a exponer, a decir que las redes sociales, la tecnología hoy en día, ya llevan suficiente tiempo en nuestras vidas para que pasemos de lo banal o de lo novedoso a cómo podemos usarlas para cambio, cómo podemos usarlas para algo más. Y él viene a dar su propuesta de cómo podemos usar estas redes sociales para cambiar nuestras realidades de comunidades, como país, como ciudad, etc. ¿Todavía se pueden comprar boletos para asistir a TEDx? Sí, de hecho sí, tenemos unas cuantas tickets todavía disponibles, porque como te dije, solo vendemos 200, las demás las regalamos o las becamos de todo el país y ya tenemos como 20, 25 tickets disponibles ahorita. Pueden ir a MPM en toda Managua y pueden comprarlo en etiquetera también. Muchas gracias Juan Cuadra, director de TEDx Managua. A vos, muchas gracias. Y ya saben entonces, la sexta edición de TEDx tendrá lugar mañana en el Centro de Convenciones Olof Palme, a partir de las 2 de la tarde. ¿Todavía hay entradas disponibles? Apresúrense a buscar las suyas. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.